Música Voy a conversar con Ana María Bugose, una de las maestras heladeras más importantes de nuestro país. Realmente la creatividad y el talento están presentes en cada una de sus propuestas, cuando por ejemplo descubrimos un nuevo sabor en sus helados, pero también nos dio opciones para esta Navidad. Música Música Estoy con Ana María Bugose, ella es maestra heladera del 4D, y yo debo decir en esta presentación que es una maestra heladera creativa y súper detallista. ¿Cómo estás Ana María? Bien, María, ¿cómo estás? Bueno, feliz y encantada con esta propuesta que tienes para la Navidad, porque estamos acostumbrados a tu creatividad a través de los diversos sabores que nos presentas en los helados, pero estoy realmente encantada porque se siente ese espíritu navideño. Cuéntanos un poco qué nos has preparado. Bueno, este es el panetón relleno de helado, que es el panetón importado, que hay que hacerle un proceso, rellenarlo de helado, y cuando lo cortas queda así, ¿no? Son dos sabores de helado, el panetón, que lo puedes comer inmediatamente, tiene el chocolate con oro de 24 kilates comestible, y una fruta, que en este caso es el aguaymante, o en el de acá tienes fresa. Los sabores de helado siempre son dos. En las tiendas los encuentras de acuerdo a las combinaciones que yo voy creando, pero si lo quieres llevar acá, si lo quieres mandar a preparar con algún sabor especial, te lo hacemos en dos sabores en los que tú elijas. Música ¿Y qué más tenemos en la mesa? Bueno, pay de manzana, es un pay de manzana bien contundente, y muchas personas en Navidad no les gusta comer el pavo con puré de manzana, por ejemplo a mí, ¿no? A mí yo prefiero el pavo con puré de papas o un arroz, algo más salado. Y de postre, sí, como me gusta la manzana, prefiero comerme un pay de manzana. Además, qué delicioso. Sí, lo puedes acompañar con una bola de helado también. Lo que pasa es que nosotros vivimos una Navidad calurosa, Claro. Entonces, todo lo que esté en la mesa, si bien es cierto, tiene que ser dulce, pero tiene que ser fresco y a la vez nutritivo. Música ¿Qué te motiva a presentarnos nuevas propuestas, nuevos sabores? ¿Y desde cuándo viene esto? Bueno, creatividad desde muy niñita. Siempre me metía mucho a la pastelería, a la cocina, pero lo que yo siempre tenía en la cabeza era la heladería, porque me fascinaba ver estas raspadillas de colores que vendían en la playa en el verano y todo lo demás, pero como que faltaba un plus. Cuando yo entré acá, todo era muy plano, ¿no? Los helados eran muy clásicos, todos estaban de una forma plana en vitrina. Entonces, cuando estudié heladería, que lo que estudié es una carrera técnica, yo sentía que me faltaba algo más. Y poco a poco, investigando, fui descubriendo más cosas que yo podía hacer con el helado, más cosas que podía hacer aprendiendo a hacer fórmulas, y por eso es que llego a ser maestra de heladera, que somos muy pocos en el mundo, ¿no? Porque técnicos heladeros son varios, que pueden leer una receta y hacer un helado. Cuando yo formo a mi gente, mis chicos, todos son técnicos heladeros, porque yo les puedo dar una receta y ellas la pueden hacer, la pueden leer. Pero crear la receta ya es el trabajo de un maestro. Y para hacer todas estas cosas, tienes que ser maestro para poder crear las recetas. ¿Cuántos sabores más o menos habrás creado? En estos 15 años, unos 600. ¿Qué recomendaciones nos darías para esta cena navideña? Mira, para mí siempre la cena y todo evento debe ser muy natural y muy nutritivo. Entonces, cuando tú optas por lo natural, lo nutritivo, por preparaciones caseras, por cosas hechas así, sanas, sin preservantes, sin este tipo de cosas de colorantes, cosas industriales, entonces, que comas un poco más o un poco menos no va a ser la diferencia. El problema está cuando al día siguiente te sientes mal porque comiste cosas malas o tomaste cosas malas, ¿no? Entonces, si tú en estas fiestas pones una mesa surtida, pero comes de todo un poco, pero todo es bueno y es sano, entonces no va a pasar nada malo. Gracias por entregarnos así tu creatividad. No, gracias a ti. Es una feliz Navidad para ti. Feliz Navidad para ti también, Fátima. Muy bien, Ana María, gracias. Y les cuento que en Lima Norte se encuentra la Villa Papanuel, un lugar donde se siente el espíritu de la Navidad. Y hay cosas muy hermosas como, por ejemplo, el poder jugar con nieve en esta Navidad. Hola amigos de Metrópolis, bienvenidos a la Villa de Papanuel. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz, El objetivo es que los niños vengan y encuentren cómo se producen los chocolates, con una fábrica de chocolates, una fábrica de dulces, una fábrica de juguetes. Aparte tenemos la casa de Papanuel, donde van a conocer todos los ambientes donde vive Papanuel. Tenemos el nacimiento en vivo, donde están todos los animalitos que participan en la Villa Navidad. Y también tenemos el evento principal, que es la nieve, donde los niños pueden tocar, sentir la nieve, ya que en Lima nunca va a nevar. Me estoy divirtiendo como si de verdad estuviera en el Polo Norte, aprendiendo cómo se hace el chocolate, el panetón y enseñándole un poco más de todo lo que es Navidad. Divertido para las bebés, para los niños. He jugado, me he divertido mucho. Absolutamente, y hay una cosa que es importante. Yo existo gracias a la demostración de amor que tienen las familias, los padres con hijos, hermanos, hermanas, en sí todo lo que es familia. Yo acá estoy esperándolos, quiero también poder nutrirme de ese amor que tienen todos mis visitantes. Amigos de Metrópolis, no se olviden, estamos en la Villa de Papanuel. Vamos a estar abiertos hasta el día 5 de enero. Y para que usted pueda ingresar a la vía, tiene que ser compras en el centro comercial, presentando su voucher por 10 soles, más un pago de 3 soles, pues le da el derecho de ingreso a esta vía. Los esperamos, para que vengan en familia, pasen un momento grato de magia y color aquí en esta Villa de Papanuel. Santa Claus llegó a la ciudad. Y les cuento que tengo entradas para la Villa de Papanuel. Ustedes pueden ingresar al sorteo escribiendo al Facebook o también al correo electrónico. Suerte para todos los participantes en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así terminamos el programa, espero que lo hayan disfrutado. Falta muy poco para que llegue la Navidad y espero de todo corazón que en estas fechas el Niño Jesús nazca en sus corazones y que tengan toda la posibilidad para ser felices. Y aquí en Metrópolis, de esta manera nos acercamos y celebramos también el nacimiento del Niño Jesús. Yo me despido, pero nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Gracias! 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 Gracias.